Música Somos indígenas del departamento del Cauca, yo soy del pueblo Coconuco. Para Colombia y el mundo, soy del pueblo Yanacona Macizo Colombiano. Soy Quechua de Cusco, Perú. Hola, yo soy del pueblo Sia Pilara de la Costa Pacífica. Soy Nasa de Tierra Adentro. Yo soy del pueblo Misak. Vengo del pueblo de Ambalot, municipio de Silvia. Pertenezco al pueblo Coconuco. Hacemos parte del Consejo Regional Indígena del Cauca CRIT al Programa de Educación Bilingüe Intercultural. En este momento estamos aquí en la ciudad de Popayán, capital del departamento del Cauca, suroccidente de Colombia. Representamos a regiones del Cauca como el Macizo Colombiano, la Costa Pacífica, la Zona Centro, la Zona Tierra Adentro, la Zona Oriente y un delegado de la República del Perú, del pueblo Quichu. Nosotros, como indígenas, vivimos en nuestro territorio, que es el continente americano, porque somos dueños de estas tierras. Desde los años 1970, a través del Consejo Regional Indígena del Cauca, quien ha liderado el proceso organizativo de las comunidades, venimos organizándonos de una forma mejor en el pleno siglo XXI. Estamos continuando nuestra organización y queremos retomar las tecnologías. Hemos venido a este taller para aprender a manejar tecnologías como son videos, cámaras y aprender a editar. Venimos a aprender a fortalecer nuestros procesos organizativos, culturales y educativas. Nos interesa conocer esta herramienta del video para poder nosotros dar a conocer todas las situaciones sociales, culturales y educativas que nuestras comunidades atravesan en nuestro departamento del Cauca. Esta herramienta es importante porque nos ayuda a visualizar y a extender estos conocimientos hacia toda la región colombiana. Queremos producir con estos videos y a la vez también hacer todo un proceso de formación, digamos, en toda una escuela que tiene que ver con la producción de audiovisuales, con contenido totalmente cultural, dirigido por nuestras mismas comunidades, para que esto sea difundido, sea un material educativo en nuestras mismas comunidades, en nuestras propias escuelas comunitarias y demás centros educativos que tenemos. Asimismo, queremos tener un propio canal televisivo que difunda todo lo que es la identidad cultural, donde estén representadas todas las culturas indígenas, aquí en el Cauca y así también a nivel nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!